Hola, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a ver una parte bastante interesante. Como hemos prometido buscar siempre aplicaciones biológicas, hoy vamos a ver hipopótamos, la física del hipopótamo. ¿Vale? El hipopótamo, pues ya, todos saben... Más o menos, dibujan aquí, su hipopótamo. Y entonces, el hipopótamo, vamos a suponer que tiene un... No sé si aquí es algún número... Solo tiene el 30% fuera de la superficie del agua, ¿vale? Esto se puede modificar fuera de la superficie del agua, ¿vale? El hipopótamo y la mamba negra son los animales que en África más muertes producen, porque claro, la mamba negra, que es una serpiente muy venosa, y el hipopótamo, pues, va exactamente como está el dibujo, sale muy poco el agua, se confunde con el color del río, y son herbívoros, creo, ¿no? Sí. Pero claro, si da con... con alguien, pues se enfada y se puede morder, y pues de bañistas así despistados, pues, mal para mucha gente. Bueno, entonces yo tengo la densidad del agua, es de elevado a 3 kilos por metro cúbico, ¿vale? Y está la densidad del hipopótamo, ¿vale? Y solo, 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 dando las densidades, diciendo el tanto por ciento que está fuera del agua, el problema dice, calcula la densidad, densidad promedio, ¿vale? En kilos por metro cúbico que tiene un hipopótamo, ¿vale? Bien. Pues, recordando lo que habíamos visto de hidrostática, vamos a hacer... Vamos a quitar el hipopótamo ya, porque no tenemos aquí mucho espacio. El hipopótamo va a tener un empuje hacia arriba, igual, ¿vale? Como la pelota, el empuje hacia arriba, ¿vale? Va a ser siempre el peso del líquido que desaloja, ¿vale? Vs es el volumen sumergido, ¿vale? Y pesa, siempre pesa todo, todo el volumen. Rho, g, por v. Rho cero, el agua, y Rho, aquí esto, ¿vale? Entonces, en el equilibrio, igualamos el peso al empuje. Rho, g por v. Rho cero, g por v. Mire que aquí podemos quitar la g, porque no hay ningún sumando, ¿eh? Si no habría que dividir sumando por la g. Y me sale que la densidad por el volumen es igual a Rho cero por v. Me sale que la relación entre volumen sumergido y volumen total es igual a Rho partido por Rho cero, ¿vale? Rho partido por Rho cero, ¿vale? Pero habíamos puesto que estaba el 30% fuera del agua, ¿vale? Pues bien, si está el 30% fuera del agua, lo que me encuentro es que lo que está sumergido es el, si no me equivoco, sería el 70% sumergido, ¿vale? Es decir, es decir, tenemos que el volumen sumergido partido por el volumen total va a ser igual a 0,7, ¿vale? A 0,7. Es decir, no confundirse nunca el tanto por ciento que está fuera del agua con el que está por ciento dentro, ¿vale? Entonces, si sustituyo aquí, me encuentro que la densidad, es la densidad del agua, por v. S partido por v, es 0,7, la densidad del agua, que esto sale 0,7 por 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico. Es decir, sale una densidad de 700 kilos por metro cúbico. Fíjense que sale 700 kilos por metro cúbico, sale alta, pero menos que la del agua y por eso flota, ¿vale? Flota sin tener que nadar, pero también se acerca a la del agua y por eso asoma poco sobre la superficie. Fíjense que cuando la densidad sea mucho menos que la del agua, el cuerpo va a adquirir un volumen cada vez mayor fuera de la superficie, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues bien, vamos a hacer una... ¿cuánto vamos de tiempo, Marina? Eh... cinco minutos y medio. Ah, vale, bien. Vamos a hacer una segunda parte del problema para darle un poco más de interés. Ya tenemos la primera parte que hemos calculado el... la densidad del hipobótamo. Imagínense que hay una segunda parte. Vamos a apuntarlo por ahí que... ¿Cuánto era? ¿Cuánto había salido? 700, ¿no? Sí, 700. Bueno, vamos a darlo por aquí. 700, sí. 700 y ahora 30% fuera. 700 kilos por metro cúbico, ¿vale? Marina, puedes salvar un poco que está ahí. Saluda, saluda. De que estoy sentada hoy. Vale, está calizada. Bien. Vamos a hacer la segunda parte que es más interesante. Ustedes han visto en esos documentales que ponen... así después de comer y tal, de que... bueno, ni por culo, no me está saliendo bien. De que se les posan unos pajaritos... Hay una oreja. En... Sí, pero... Encima de la cabeza. ¿Vale? Entonces imagínense que iban picando los insectos letales. Imagínense que se les posa un pajarito enorme encima del hipopótamo. ¿Vale? De tal manera que lo hunde del todo. ¿Vale? Hay nuestro hipopótamo. Es decir, 100% hundido. Estos son los datos. Vamos a decir que el volumen del hipopótamo es de 5 metros cúbicos. Bueno, yo creo que se puede hacer 10. No son granditos. 10 metros cúbicos. ¿Vale? Y el problema, si la densidad que ya la conocemos del hipopótamo es de 700. Y sabemos que la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico. Con todos estos datos calcula el peso máximo del pájaro que está encima picándolo. Es decir, el pájaro va a estar ahí tal. Pero hay un momento en que si el pájaro pesa ya demasiado pues lo hunde totalmente. Entonces la condición peso máximo es la condición que esté justo el 100% hundido. ¿Vale? Porque si ya nos pasamos del máximo se hunde todo hacia abajo. ¿Vale? Este problema que es más complicado que el otro, también lo podemos resolver de una manera sencilla con nuestro modelo. Es decir, después de haber hecho este dibujo aquí en el hipopótamo con el pájaro. Ahora, esto es como tener una pelota que está totalmente sumergida. 100% sumergida. Y le estamos dando un empujo hacia arriba. Estamos empujando la pelota a flota, pero lo estamos empujando arriba hasta hundirla del todo. Y estamos preguntando qué fuerza hay que hacer para hundirla del todo. La pelota también pesa y tiene un empuje hacia arriba. Pero ahora no va a actuar el volumen sumergido, sino que va a actuar el volumen total. ¿Vale? Porque la pelota está totalmente sumergida. Entonces, si hacemos sumo de fuerza cero, que es lo que estamos haciendo durante todo el curso, nos encontramos con que el empuje para arriba, el peso máximo para abajo y el peso hacia abajo también. ¿Vale? Si yo sumo, me encuentro B menos Pmax, menos P igual a cero. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que hago es despejar de aquí. Vamos a borrar de aquí. Despejamos. La perra está por ahí enfadándose. ¿Callada? Bien. Pmax es igual a P menos P. ¿Vale? 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 Pero miren que ahora no es el volumen sumergido, sino que es el volumen total porque el hipopótamo está totalmente sumergido y el empuje hacia arriba lo hace todo el volumen del hipopótamo. Y el peso es la densidad por G. Y ahora, perdón, no es el volumen sumergido, sino el volumen total, que lo escribí. Y el peso también es el total porque siempre empuja todo el peso. ¿Vale? Entonces, el peso máximo será, saco factor común, Rho sub cero menos Rho, G por V. ¿Vale? Como la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico. ¿Vale? Y la densidad del hipopótamo es 700. La gravedad es 10. Y el volumen son 10 metros cúbicos. ¿Vale? Pues esto me queda 300 por 10 por 10. En Newton, por supuesto, porque está todo en kilos por metro cúbico. Y la gravedad en metros cúbicos al cuadrado. Me queda 300, 3.030.000 Newton. Que son 3000 kilopondrios. O sea, 3000 kilopondrios. Es decir, que este hipopótamo para hundirlo de todo, habría que hacer un peso encima, colocar un peso de hasta 3 toneladas para hundirle totalmente la cabeza por la capacidad que tiene de flotar. O sea, que realmente el pájaro es muy difícil. Un pajarito de estos es un hipopótamo de esta característica. El pajarito tendría que pesar 3 toneladas. No está mal para el pajarito. ¿Vale? Bien, pues nada. Venga, ya lo dejamos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!